Nuevo bloque duro de Omar, es momento seco de la camara... Con ustedes, Emilia Cloveril. Gracias por venir. Para que me pasen información por la cucaracha. Bien. El tuit que elegimos es de Hormiga Carlini, dice... Subimos la apuesta. A ver, Cabito, ¿por qué le dicen a la rubia que se le murió el marido? A ver, Cabito y el remate del chiste. ¿Por qué le dicen a la rubia que se le murió el marido? Miedo. Porque es la viuda. ¡No! Es pésimo. Es pésimo. Es pésimo. Que tiene muchos labios. Es pésimo. Nos estamos yendo, señoras y señores. Hay otro tuit, además, de una celebridad de la política que está viendo el programa, ¿o no? Así es. El señor Aníbal Fernández, dígalo. Contador. Aníbal Fernández dice... Hamilton, dejate de joder, que vuelva Paco cambiando. ¡No dice Aníbal Fernández! Tenemos una canina. Aníbal Fernández. Pero ocupado por los grandes temas nacionales, agarra su cuenta de Twitter y manda un tuit a... Un abrazo, Aníbal. Un saludo muy grande a Aníbal Fernández y a todos los...